Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de historia del Perú. El tema que vamos a tratar hoy día es la invasión y conquista de Tahuantinsuyo. Este tema forma parte de nuestro segundo bimestre. A ver, vamos a empezar entonces. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué nuestro país se llama Perú? ¿Tiene algo que ver quizás con el tema que vamos a revisar hoy día? Bueno, ahora lo vas a saber. Nosotros en este caso, el término o la palabra Perú deriva del vocablo virú. Se hizo famoso en Panamá pues fue sinónimo de oro, plata, riqueza, fama y sobre todo gloria. Muchos pretendieron conquistarla, pero fracasaron. Los afortunados que he encontrado serían aventureros y letrados en su mayoría. Quienes se apoderaron de las riquezas que encerraban, en este caso que estaban enterradas en las tierras del Tahuantinsuyo. Nombres como Pizarro, Almagro, Hernando de Soto, Pedro de Candia, Gonzalo Pizarro, Hernando Pizarro, entre otros gozaron de la fama. Pero poco a poco, pues la codicia los envolvió en guerras entre ellos mismos matándose uno a otro por el oro y la plata. Al final, como alguien predijo, otros mandaron esa tierra que ellos conquistaron. Tendría que ser en este caso el rey de España y más adelante que será destituido y empezarán a regir los criollos. Entonces esto viene a ser una pequeña introducción y nosotros conocemos ya ahora por qué el Perú, por qué nuestro país se llama Perú. Ahora, prestemos atención que vamos a hablar acerca de los viajes de Pizarro. Las expediciones que recorrieron América del Sur Las primeras tierras a las que llegaron fueron las islas que son hoy Cuba y Haití. A la primera la llamaron Juana y a la segunda la Española. Pero no se quedaron allí, sino que organizaron una serie de expediciones más. De Juana partió Hernán Cortés a conquistar el Imperio Azteca, hoy México. Y desde la Española se planearon los viajes a Panamá y a las costas de Colombia. En estos últimos sobresalió Vasco Núñez de Balboa, quien organizó una expedición que lo llevaría hasta el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur. Entre las huestes de Balboa se encontraba Francisco Pizarro. En busca del país del oro Una década después de que los españoles vieron por primera vez el Océano Pacífico, un grupo de hombres, comandado por Francisco Pizarro, llegó a nuestras costas. Corría el año de 1532. Buscaban un recurso muy preciado para ellos, el oro, pues habían oído hablar de un país muy rico. Para realizar esta empresa, Pizarro se asoció con Diego de Almagro, a quien se le encargó conseguir los abastecimientos, y con Hernando de Luque, quien gracias a sus contactos con gente importante de Panamá, optó para financiar el proyecto. De los tres, fue Pizarro el que consiguió más derechos de los reyes españoles, pues logró que lo nombraran gobernador de todas las tierras que descubriera y conquistara. La llegada a Tumbes En su tercer y último viaje, Pizarro y sus huestes llegaron hasta lo que es hoy el departamento de Tumbes. Allí encontraron que varias de las construcciones importantes estaban destruidas, porque había una guerra civil entre dos incas, que eran también hermanos, Huáscar y Atahualpa. Luego Pizarro aprovecharía muy bien esta situación. Los españoles se quedaron varios meses en la costa norte, donde se quedaron diversos pueblos. Además, se quedaron en la primera ciudad española en nuestro territorio, y la llamaron San Miguel de Piura. La captura del Inca Finalmente, Pizarro decidió dirigirse hacia Cajamarca, donde Atahualpa realizaba un ayuno religioso en las afueras de la ciudad. Al llegar a la zona, Pizarro envió emisarios para invitar a Atahualpa a una reunión. Un sacerdote de apellido Valverde se le acercó, Le entregó una Biblia y le pidió que juegue al rey de España. Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, los españoles que rodeaban la plaza iniciaron los ataques. Provistos de cañones, arcabuses, caballos que pisaban a la gente caída, y perros que mordían la yugular de los indígenas, los españoles sorprendieron a los naturales y los hicieron entrar en pánico. Como resultado, se produjo una gran matanza, que terminó con la captura del Inca Atahualpa. La División de Tierra Firme Recordemos un poco de la clase anterior. Cuando Cristóbal Colón ingresa a América, la corona española va a iniciar su proceso de colonización hacia la denominada Tierra Firme. Muchos europeos van a trasladarse a este nuevo mundo para seguir explorando y conquistando más tierras. Los españoles van a lograr tomar posesión de todo el territorio de las Islas de las Antillas y también la Tierra Firme. Desde la Isla de la Española empezaron su excursión hacia Tierra Firme. Se ubicaron en las costas del Atlántico, a lo que actualmente es el territorio de Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela. La capitulación de Burgos fue el documento que va a permitir en este caso que se realicen nuevas exploraciones, conquistas en toda esta Tierra Firme. Una vez conquistado, este territorio se va a vivir de la siguiente manera. En el territorio de Nueva Castilla del Oro y en el territorio de Nueva Andalucía. En el territorio de Castilla del Oro estaba gobernado, en este caso, primero comprendían lo que vienen a ser las costas de Costa Rica y Panamá. Su primer gobernador va a ser Diego de Limpuesa. Y luego, en el año de 1519, su siguiente gobernador va a ser Pedro Arias Dávila, o también llamado Pedrañas. En el territorio de Nueva Andalucía, que va a abarcar los países de Colombia y Venezuela, su primer gobernador va a ser Alonso de Ojeda, quien va a fundar el Fortín de San Sebastián, el primer asentamiento español en la llamada Tierra Firme. También recordemos algo muy importante, que Pizarro no fue el primero que va a iniciar la exploración en estas tierras del sur. Ya antes había otros personajes, como Blasco Núñez de Balboa y Pascual Andagoya, que iniciaron o habían oído sus relatos acerca de un inmenso imperio que se encontraba al sur, la llamada Ciudad de Oro. Pero aquí, el que decidió realizar esta investigación y esta exploración y el descubrimiento va a ser Francisco Pizarro. Y es de él de que vamos a hablar en nuestra siguiente diapositiva y los viajes que realizó. La empresa perulera. Se ha establecido que para 1523, los españoles de Panamá comenzaron a llamarle a estas tierras ubicadas al sur de Cochama, costa norte de Colombia, o también las tierras del Perú. Por lo tanto, surgieron denominaciones diversas a esta empresa que se estaba realizando. Algunos lo llamaron la empresa del Levante, puesto que desde Panamá se veía el sol salir hacia el sur. Se levantaba en el horizonte, otros se acostumbraban a llamarle la empresa perulera, en clara alusión al nombre dado a esas tierras. Perulera, ¿no? Por Perú. Esta empresa, con Pizarro en los inicios, tuvo un carácter privado, pues fueron los mismos soldados los que intervinieron en la conquista con sus armas, caballos, perros y algunas fortunas. Al final, intervendrá la corona para reglamentar la conquista en el Perú. Entonces, a ver, que nos quede claro, esta empresa perulera, en un momento, ¿quiénes van a intervenir? Fácil, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Recuerda que Francisco Pizarro es, para nuestra historia, un personaje muy controversial, valiente, pero también genocida. ¿Por qué? Porque arrasó con un gran imperio cuyo pecado fue tener abundante oro y plata. ¿Y qué es genocida? Es la persona que mata a un grupo numeroso de seres humanos. Eso es lo que hizo Pizarro. Luego tenemos a Diego de Almagro, o también llamado Almagro el Viejo, o el Tuerto, ya que había perdido un ojo en su primer viaje. Socio de Pizarro, muchas veces fue burlado por este. La codicia por los metales preciosos, los indios y tierras, más adelante lo enfrentará encontrándose, encontrará la muerte, en este caso, en manos de los hermanos de Pizarro, Hernando Pizarro, quien lo va a matar. Luego tenemos ¿a quién? A Hernando de Luque. Hernando de Luque era un sacerdote socio de la conquista por la capitulación de Toledo. Se le nombra obispo de Tumbes y protector de los indios en el Perú. Sin embargo, no pudo cumplir con sus sueños de difundir el cristianismo en estas tierras, pues murió en el año de 1531 en Panamá, antes que se conquistara el Tahuantinsuyo. Entonces, aquí tenemos nuestros tres socios de la empresa perulera o los tres socios de la conquista o los tres socios del Levante. Bueno, vamos a enfocarnos un poco a los viajes de Pizarro, pero antes de hablar de los viajes de Pizarro, necesito hablarles un poco acerca de los antecedentes que se dio antes de la conquista del Tahuantinsuyo. Por ejemplo, nosotros sabemos en este caso que no va a conquistar a México, va a ser el español Hernán Cortés y sus seguidores. La hazaña de Hernán Cortés y sus huestes en México para la corona española y para sus usados conquistadores y quienes creían en esas aventuras significó cambiar una gran ilusión por una hermosa realidad para el alicaído tesoro de la corona española. La conquista de los aztecas representó el acopio de la riqueza de aquellos lugares. Para el caso de la conquista de México, gran parte del éxito se debió a la rica experiencia lograda por los conquistadores en el Caribe entre los años de 1492 y 1519. Para el caso de los incas la obtenida en el Caribe más que la experiencia mesoamericana entre los años de 1519 y 1572 resultó importante. El oro del Perú fue la base del actual desarrollo de varios países en Europa. Entonces un antecedente de la conquista viene a ser la conquista de México por Hernán Cortés. Luego tenemos las conquistas del Caribe y Centroamérica. ¿Cómo es eso de las conquistas del Caribe y Centroamérica? Fácil. Nosotros sabemos que desde la Española que fue en este caso la primera ciudad hispana del Nuevo Mundo en la actual República Dominicana comenzó la conquista de las demás islas del Caribe. La isla de Santo Domingo fue pacificada por obra de Bartolomé Colón donde se hizo célebre la princesa de los Tainos Anacoé que luego de algunas victorias fue vencida. Tomada prisionera y ejecutada por los conquistadores y luego Diego de Velázquez como capital general de los indios completó la conquista de Cuba donde funda varias ciudades comenzando la conquista de México que luego condujo a Cortés. Puerto Rico también fue conquistada por los hispanos posteriormente. El Caribe sería repartido entre las grandes potencias como Inglaterra que va a tomar Jamaica las Islas Bahamas y parte de las Islas de las Virgenes así como Trinidad y Tobago Francia conquistaría Haití y las Islas de Guadalupe Mar en este caso las Islas de Guadalupe mientras que los Países Bajos tomaría posición de Aruba bueno luego nosotros eso vienen a ser los dos antecedentes la conquista de México y la conquista de todo el Caribe y Centroamérica por España y por los países potentes los viajes de Pizarro nosotros sabemos en este caso nos han enseñado en primaria que los viajes de Pizarro fueron tres tres viajes entonces cada uno de ellos se dio sucesos muy importantes acá tenemos nuestro mapa donde vamos a tratar de explicar en qué consistió esos tres viajes de Pizarro vamos a empezar con el primer viaje que se dio en 1524 a 1525 en dos barcos y con 120 hombres recorrieron los territorios explorados y hasta entonces llegaron hasta el portín del cacique de las piedras donde tuvieron que enfrentarse con los naturales al magro incendió incendió el pueblo de los indígenas al cual le va a denominar Puerto Quemado que se dio en el segundo viaje segundo viaje se dio entre el año de 1526 y 1528 llegaron hasta la bahía de San Mateo al magro retornó retornó a Panamá en busca de apoyo Pizarro esperó ahí y Bartolomé Ríos avanzó hacia el sur encontrando una balsa de indios tallanes en este viaje llegaron a dónde a la isla pues aquí en la isla del gallo donde Pizarro y 13 de sus hombres cruzaron la línea recta por Pizarro el resto regresó a dónde a Panamá luego fueron a la isla Gorgona y de ahí junto con el magro llegaron hasta dónde hasta Tumbes donde se embarcaron luego y se dirigieron al sur hasta la desembocadura del río Sán y es en este viaje donde se va a afirmar lo que viene a ser la capitulación de Toledo y en qué consiste la capitulación de Toledo a lo que os explico mediante la cual en este caso Pizarro recibe en esta capitulación Pizarro va a recibir el título de adelantado gobernador justicia mayor capitán general va a recibir todos los cantos porque recordemos que en este viaje en esta edición de Pizarro se van a formar los tres socios de la conquista Diego de Almagro Francisco Pé Pizarro y Hernando de Luque de estos tres socios en esta capitulación el que va a salir beneficiado ¿quién va a ser? Pizarro ¿ya? no se vayan a olvidar Pizarro ahora ¿qué cargo le van a dar en este caso a Luque a uno de los socios de la conquista? bueno a Luque le van a dar el cargo de obispo de Tumbo los trece del gallo fueron proclamados en este caso Hidalgos y Almagro capitán de la fortaleza de Tumbo ¿ya ves? te puedes dar cuenta que la repartición de títulos no fue equitativa el 26 de julio del año de 1529 fue firmado por la reina Isabel de Portugal en representación del rey Carlos V ahora ¿qué será en el tercer viaje? que será entre 1531 y 1533 fue en definitivo llegaron a donde? a Tuntes en el año de 1532 los españoles no pararon hasta capturar al inca ¿qué inca? al inca Atahualpa en el departamento de Cajamarca el 16 de noviembre del año de 1532 luego de esto fue asesinado en este caso Atahualpa el 26 de julio del año siguiente en 1533 y esto da fin a lo que viene a ser el Tahuantinsuyo ahora en nuestra última diapositiva nosotros vamos a hablar un poco acerca del contrato de Panamá y la llamada capitulación de Toledo ¿qué fue el contrato de Panamá? los viajes anteriores o sea los viajes de Pizarro no habían logrado encontrar la famosa tierra de Virú fracasado Pascual de Andagoya se le presentó la oportunidad a Francisco Pizarro y Diego de Almagro quienes asociándose a Hernando de Luque convirtieron en una conquista este rico territorio del que tanto se hablaba para lo cual consiguieron un financiamiento de una rica familia la familia Espinosa su ascendencia en Panamá les permitió obtener rápidamente el permiso de Pedrarias así nacía sin estar legalizada la unión una sociedad a la cual se le conoce como el contrato de Panamá nunca se había podido encontrar este supuesto acuerdo aunque debido a que se realizó de manera verbal permitió agruparlos en una empresa que al final repartía sus ganancias a cada uno de sus cinco integrantes Pizarro era jefe de la expedición Almagro el proveedor y el que reclutaba a la gente y conseguía en este caso restricimiento era Luque el financiista que aportaba el dinero era Gaspar de Spinoza y el segundo financiista vendría a ser Pedrarias en el que este personaje es el que va a autorizar los viajes hacia el sur entonces en eso consiste el contrato de Panamá este contrato de Panamá de Panamá permitió llevar a cabo el segundo viaje de Pizarro que van a estar aquí los cinco socios que van a financiar los viajes posteriores de Pizarro entonces aquí hay un dato adicional luego tenemos la llamada capitulación de Toledo en que consistía esta capitulación de Toledo recordemos un poco ante la negativa del gobernador de Panamá de dar la autorización para un tercer viaje los socios decidieron mandar a un representante que viajara a España y solicitara directamente el permiso de los reyes el elegido fue Francisco Pizarro quien viajó llevando las pruebas de su hallazgo para captar la atención del rey Carlos I de España o Carlos V de Alemania el 26 de julio de 1529 Pizarro logra firmar el acuerdo con la corona española con la reina Isabela quien va a firmar este documento representando a su esposo Carlos la cual le otorgaba en este caso a Pizarro los siguientes beneficios a cada uno de los socios pero quien va a salir más beneficiado en esta capitulación va a ser Pizarro Pizarro se le va a conceder el título de gobernador adelantador guasín mayor y general del gobierno de Nueva Castilla que era Perú y sobre todo el derecho de cobrar un elevado sueldo a Almagro se hizo acreedor del título de gobernador de la fortaleza de Tumbes solo de Tumbes nada más se le ascendió a la categoría de Hidalgo y obtuvo el derecho de cobrar un sueldo menor de Pizarro Hernando de Luque recibió el obispado de Tumbes y el título de protector de indios y a los hidalgos que formaron parte de esta expedición hacia el Perú ellos recibieron el nombre o el título de caballero de la escuela dorada no olvidemos a Bartolomé Ruiz quien informó a Pizarro en su segundo viaje no es este perdón quien encontró a este grupo de tallanes e informó a Pizarro de la existencia de una ciudad muy rica y muy poderosa a él se le nombra piloto mayor del mar del sur entonces aquí tú te das cuenta que esta capitulación no se dio equitativamente los beneficios a todos los socios aquí el único que va a salir beneficiado va a ser Francisco Pizarro entonces aquí esta es la diferencia entre un contrato de Panamá y la llamada capitulación de Toredo con la capitulación de Toredo es donde se va a permitir el ingreso al Tahuantinsuyo por parte de la corona española y el contrato de Panamá es el inicio de lo que va a formar el llamado el negocio o la empresa del Levante para seguir realizando sus expediciones